Excelente, óptimo, porque en realidad hemos conquistado absolutamente todo lo que tiene que tener el gremio como entidad política y lo que significa desde el punto de vista gremial. Pensá que nosotros cuando empezamos el árbitro del interior no dirigía ni siquiera acá, ni en la riga local, porque dirigía el campeonato local por dos pesos y los finales venía a dirigir uno de Buenos Aires por diez veces más por el sueldo que lo pagaban el árbitro local. Cuando nosotros empezamos esto, yo no le prometía a ningún árbitro que iba a dirigir Riviera Boca, le prometí que iba a reivindicar no solamente las 220 ligas, para los árbitros de las ligas, sino también el torneo del interior. Y esto se dio, se dio relativamente poco tiempo porque ya las 220 ligas no pueden incorporar el árbitro de capital por convenio colectivo de trabajo, convenio colectivo de trabajo es una ley.